Ahora vamos a continuar, ya para ir terminando, con un número de un grupo musical llamado Pumbe de Ritmo, Hambre de Ritmo. Pumbe, los clares, los ritmos de Brasil. Música de lejanas latitudes, pero cercana en el corazón. De que interpretan y escuchan un punto de confluencia de sus tres componentes, Rube Cerro a la voz, de Borio López a la guitarra y Pedro de Niño con el bajo y las percusiones. Con esas premisas musicales, construyen un repertorio eléctrico y el versátil, donde pueden encontrarse temas que presenten a la voz más clásica y ortodoxa de Antonio Carlos Obrín o de Ignacio Temorari, así como canciones más ligadas a la producción musical de los últimos años de Brasil, la música popular. Los tres componentes de Pumbe de Ritmo son miembros del programa musical aleriense de hoy, aunque cada uno de ellos aporta los elementos propios de su bagaje artístico a este especial proyecto. Los dejo con Pumbe de Ritmo que los disfruten. Gracias. Gracias.